Santo ministra tu vida en esta ocasión. Abrace a alguien que esté cerca de usted, dígale permita que el Espíritu Santo te toca, permita que el Espíritu Santo te llena. Permita que el Espíritu Santo ministra tu vida en esta ocasión. Para mí es un privilegio grande poder saludarlos, verlos y estar con ustedes una vez más. Salimos como a las ocho de la noche del Palmarque de Saltenango y estamos aquí con ustedes. Habrá su Biblia por favor rápidamente, vaya conmigo a Mateo capítulo 25. Tenemos buena hora, quiero aprovechar estos minutos, estos tiempos. Mateo capítulo 25 por favor, cuando usted lo tenga me confirma con fuerte amén. Yo creo que todos salieron de su casa para venir a recibir una palabra poderosa en esta noche. Y si usted no ha recibido ninguna profecía desde la mañana hasta hoy, hoy va a recibir una palabra profética, parte de la palabra, parte de la escritura. Si usted no lo sabía hay tres tipos de profecía. Hay una profecía que es el don de lengua, que usted lo conoce, una profecía. Que es el don de profecía. Y ahí está el ministerio profético. Pero hay una profecía que es la palabra bendita, poderosa de Dios, que nunca va a fallar y nunca se va a equivocar. Mateo capítulo 25, ¿ya lo tiene? Lea conmigo el versículo 14 por favor. Dice así la palabra. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otros dos. Y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos. Y ganó otros cinco talentos. Yo quiero que levante su mano conmigo por favor. Y con la otra mano toque a su vecino. Si está cerca de usted, dígale, tu mente es tu destino. Dígale, tu mente es tu destino. El tema de hoy es, tu mente es tu destino. Otra vez más, tu mente es tu destino. Dígale a la persona que esté cerca de usted, dígale, tu mente es tu destino. ¿A dónde quieres llegar? ¿Y qué quieres hacer en la vida? Tu mente es tu destino. El tema de hoy, tu mente es tu destino. Dios ha puesto una mentalidad progresiva en cada uno de nosotros. Cuando Dios comenzó a crear el hombre por primera vez. Cuando Dios comenzó a crear. Nos creyó, nos formó con un cerebro. Con una mente. Pregunte a su vecino y dígale, ¿usted tiene mente? Pregúntale, a ver, ¿qué le va a decir? ¿Usted tiene mente? Pregúntale, ¿usted tiene cerebro? La mente es el cerebro funcionando. Pregúntale, ¿usted tiene cerebro? ¿Cuántos tiene cerebro? Levántese más que tiene cerebro. Dios ha puesto un cerebro en cada uno de nosotros que estamos presentes. Dios ha puesto una mentalidad en nosotros. Dios, cuando la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, no se está refiriendo que él también tiene ojos, tiene nariz. No, 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 no. Él es espíritu. Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, se está refiriendo al potencial, a una mente razonable, una mente que piensa, una mente que tiene la capacidad de pensar muchas cosas. O sea que en nosotros entonces hay una capacidad. Abrace a su vecino y dígale, ¿usted hay capacidad? Somos poderosos en Cristo. ¿Cuántos saben que somos poderosos en Cristo? Alguien recibe esta palabra diciendo, somos poderosos en Cristo Jesús. Dios tiene planes y propósitos para tu vida. Abrace a su vecino y dígale, Dios tiene propósitos, Dios tiene planes y Dios tiene proyectos grandes para usted. Yo no sé cuántos quieren regresar a casa con esos planes, con esos proyectos, con esas metas, con esa victoria en mano. El Señor tiene planes, propósitos y proyectos para cada uno de nosotros. Número uno, quiero tocar un primer punto. ¿Qué es mente? ¿Qué es mente? La mente es el cerebro funcionando. Y la mente tiene tres funciones básicos. La mente tiene tres funciones básicos. Uno de ellos es pensar. ¿Cuál es la primera función? Pensar. ¿Cuántos piensan? Cuando usted enfrenta una necesidad que hace, comienza a pensar. Ahí está trabajando, ¿qué cosa? La mente, el cerebro está pensando. Está trabajando el cerebro. Y el cerebro también tiene la función de sentir. Siente. Y también tiene la función de desear. Los que están aquí. ¿Cuántos desean una casa para sus hijos? Los que son padres. Entonces, cuando usted comienza a desear, comienza a sentir, comienza a pensar, es el cerebro que está funcionando. Dice que hay dos tipos de mente. Hay una mente que trabaja y que está en acción. Y hay una mente que está fijo, está seguro, que no se mueve. La mente que está en acción, es la mente que está leyendo algún libro, es la mente que está pensando para hacer un proyecto, es la mente que está pensando en algo mucho más de lo que está teniendo, es la mente que está pensando hacer algo nuevo. Está funcionando. Pero hay mentes que están fijos, que están seguros. ¿Son los que no piensan? Nada. Es decir, son la mente que vive una vida de conformismo. Que dicen, así me voy a morir. Pues sí. Así nací, así me voy a morir. Al fin y al cabo, nada voy a llevar sobre esta tierra. Es una mente que no está en función. Pregunte a su vecino, dígale, ¿tu mente estará funcionando? ¿Tu mente está funcionando tu mente? Pregúntale y dígale, ¿tu mente está funcionando? Dígale, ¿cuántos libros leíste durante esta semana? Tan siquiera la Biblia. ¿Hieras leído la Biblia? Vemos, por favor, me gusta mucho, esa es la mente. Viene una parte número dos. Yo creo que usted vuelve conmigo a la lectura y vamos a basarnos al texto que acabamos de leer. Dice la Biblia. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Se está refiriendo de un señor. Un señor se fue a un lugar lejísimo y llamó a tres hombres, repita conmigo, llamó a tres siervos, llamó a tres hombres, llamó a tres personas. La parte número dos, repita conmigo, una mente de crecimiento. Otra vez, una mente de crecimiento. ¿Qué tiene que tener usted entonces? Una mente de crecimiento. Y ya, este señor llamó a tres hombres. A uno le entregó cuantos talentos, repita conmigo, ¿cuánto? A otro le entregó dos, a otro le entregó uno. Sigue leyendo conmigo el versículo 15. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme su capacidad. El señor que entregó esos talentos a sus siervos, él conocía la capacidad. Abrace a tu vecino y dígale, Dios conoce tu capacidad. Dios conoce tu capacidad. Dios sabe tu potencial. Entonces deja de estar diciendo, es que yo no puedo. Es que no lo merezco. Yo sé que no mereces nada. Pero por la misericordia y el favor de Dios, ha puesto algo en usted conforme tu capacidad. Todos tenemos un potencial. Dígale a tu vecino, todos tenemos un potencial. Todos tenemos una capacidad. Y todos tenemos un talento. Todos tenemos un don, aunque sea el don de molestar, pero tenemos un don. Tenemos un talento, tenemos una capacidad. Todos tenemos un talento, todos tenemos un talento, aunque sea de dormir en la iglesia, pero si hay. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que a nosotros nos enseñaron una mente, pero no una mentalidad de crecimiento, sino que una mentalidad de conformismo. Y por eso hay muchos cristianos en las iglesias evangélicas les preguntan, ¿cómo le va hermano? Pues dos que tres hermano. Le pregunten a usted, ¿cómo le va? Pues ni tan, ni menos. Pues por ahí vamos jalando la carreta. Esos términos no son términos cristianos. Esos términos no son términos de un hijo del rey. Usted tiene que tener una mentalidad de crecimiento, porque usted tiene la mente de Cristo. ¿Qué dice? Seguimos leyendo el versículo 16. Y el que había, dice, recibido cinco talentos, fue y negoció. Repita conmigo, negoció. Ahí entra la mente de crecimiento. Hermanos, cuando el Señor viene y pone un talento en usted y dice, Mirán Marcos, te voy a dar este, te lo entrego a esto papayito. Ya está en tus manos. ¿Ahora qué vas a hacer? Porque el Señor sabe que puso un cerebro, ojos, cinco sentidos, una capacidad en usted. Ya te lo puso el talento, ya te lo dio. Eso es lo que la Biblia está enseñando. A uno le dio cinco, a otro le dio dos, a otro le dio uno. El que le dieron cinco, dijo, voy a comenzar, ¿qué? A negociar. Su mente funcionando. Su mente funcionando. Su cerebro trabajando. Su cerebro pensando, dijo, ¿qué voy a hacer con este talento que tengo? Tengo que negociar, tengo que trabajar. El que le dieron dos, ¿qué dijo? Bueno, pues también voy a negociar, pero el que le dieron uno, mejor lo voy a ir a enterrar. Hay gente pobre, hay gente pobre, porque tiene una mentalidad de conformismo y de vivir en una pobreza. No es que nacieron así, sino que eso los inculcaron diciendo, tú no vas a cerrar de la vida, vas a ser así para siempre. Dicen, sí, es que yo no puedo. ¿Qué? ¿No tienes cerebro? Sí tengo. Entonces, ¿por qué no lo pones a trabajar tu cerebro? Dígale a tu vecino, ponte a trabajar, por favor. Ponga a trabajar tu cerebro. Dígale a tu cerebro que trabaja. Porque las neuronas que están dentro de tu cerebro están todo oxidado por no estar funcionando. Permite que esas neuronas se queman para que produzcan neuronas nuevas. Hermanos, dice, comenzó a negociar, comenzó a trabajar. ¿Cuántos tienen el don de sanidad? Levante su mano. ¿Qué vas a hacer con el don de sanidad? Te vas a dormir. Trabaja. Levántese. Si tú eres médico, ¿qué vas a hacer? Pues vaya y busca en tu local, ponga una tu clínica y trabaja, desarrolla el potencial que tienes. Si eres maestro, pues vaya a enseñar. Eres músico, ejerce tu vocación de música. Eres solista, pues ejerce. Pero ejerce el potencial que está en usted. Tenga una mentalidad de crecimiento. No vive una vía de conformismo. Trabaja. Y sabe algo precioso. Sabe algo maravilloso. Cuando usted comienza a trabajar, a negociar, va a comenzar a ver, va a comenzar a ver los resultados positivos en la vida. Dice que el que trabajó, el que le dieron cinco y como negoció, ganó otros cinco. Y el que le dieron dos, ganó otros. Dígale a su vecino, no me tengas envidia cuando Dios me empieza a prosperar. Porque lo que estoy haciendo es que estoy haciendo trabajar mi cerebro. Lo que estoy haciendo, mire, perdone, perdone. Quizás va a ser, voy a sacudir un poquito su teología. Está bueno que ayunemos. A mí me encantan los ayunos. Pero hay una parte de, perdone. Hay una parte de preparación. Pero hay una parte de práctica. No toda la vida va a ser preparación. Hermano, yo cerré 40 días de ayuno. Amén, hermano. Ahora vaya a trabajar. Vaya a ministrar, va a echar fuera demonios. Ya son 40 días de ayuno. Y tan siquiera miras, tan siquiera una mosca volando. Hermano, yo saqué 40 días de ayuno. Hágame el favor, ora por mi pastor. Yo no le voy a pedir oración a usted. Ni no yo voy a orar por usted. Imagínese 40 días de ayuno, hermano. Tirado de rodillas. Vigilando, orando. No, hombre. Va a haber una gloria poderosa al parar así en el púlpito. Pero si se va a parar en el púlpito. Acabo de hacer 40 días de ayuno. Está más duro que las piedras que están ahí. Que usted está viendo sus ojos. O sea, que no estuvo ayunando. Creo que ayunó, pero desayunando. No oró. Saber que estuvo haciendo durante los 40 días. Entonces, piensa conmigo. Todo tiene una preparación. Pero después de la preparación viene el tiempo de la práctica. Y en la práctica usted va a comenzar a ver los resultados positivos. Trabaja con lo que tienes. Dígale a tu vecino, trabaja con lo que tienes. Comienza con lo que tienes. Comienza con lo que tienes. Comienza con lo que tienes. Un hombre llamado Moisés se paró en frente al Mar Rojo y le dice, Dios, nos vamos a morir. Los egipcios vienen atrás. No hay salida. ¿Qué le dice Dios? ¿Para qué me clamas a mí? Hay cosas que Dios nos va a decir, Señor, ábreme puertas. Dios dice, mi hijo, ¿para qué me clamas a mí si las puertas están abiertas? Las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas. ¿Qué le dijeron a Moisés? Tú, alza tu vara y divide el mar. Y eso es todo. ¿Qué te dice Dios hoy? Hijo, si yo te he dado talentos. Te he dado dones. Te he dado ministerio. Te he dado negocio. Pero no quieres hacer nada. Lo que te afecta es la pereza. El miedo. Es que yo no puedo. Bien puedes. ¿Cuántos tienen cinco sentidos? Levántese a los que tienen cinco sentidos. Entonces, ¿qué te hace falta? ¡Nada! Dígale a tu vecino lo que te afecta es la pereza. Es el miedo. Es el conformismo. Vaya conmigo rápidamente el versículo 20 que dice. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos. Diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste. Dígale, aquí tienes. He ganado otros cinco talentos sobre ellos. Número tres. Repita conmigo. Una mente de mayordomo. Otra vez, una mente de. Dígale a tu vecino, no te adueñes de lo que no es tuyo. O sea que usted va a tener una mente de crecimiento. Vas a empezar a ganar. Pero que no se te mete el orgullo. De decir, ala, mire usted. Porque cuando yo me paro en el pulpo y toda la gente se cae, hermano. Este, cuando yo no llego con el grupo. El grupo. Como que no tienen respaldo. Mentiras del diablo. Con o sin usted. Mientras que el Espíritu Santo está presente. La iglesia seguirá caminando. Porque la obra es de Dios. Y la obra no es del hombre ni de la mujer. Tienes que tener. Tienes que tener presente. Que usted y yo solamente somos mayordomos en las manos de Dios. Dice que el que le dieron cinco talentos. El que le dieron dos talentos. El que le dieron uno. Dice que el Señor regresó a pedir. Cuentas. Entonces dígale a tu vecino. Tienes que tener una mente de mayordomo. Es decir. Lo que tienes. No es tuyo. Un mayordomo es aquel que ejerce autoridad sobre ciertas posesiones. Pero no es el dueño. El momento que Dios puso algo en tus manos. Es la señal que Dios depositó su confianza en usted. Y si Dios ha depositado la confianza en nosotros. Hágame el favor de valorar esa confianza. Que Dios ha puesto en nosotros. Pero tienes que tener en cuenta. Que va a llegar un día. Que usted y yo tenemos que rendir cuentas de lo que estamos haciendo. Y vamos a ser recompensados conforme nuestras obras. Si hicimos de buena voluntad. Pues recompensa tendremos. Y si de mala voluntad. Pues también recompensa van a haber. Así que dígale a tu vecino. Hermano. Haga bien tu trabajo. Porque usted va a rendir cuentas. Para rendir cuentas. Usted va a rendir cuentas de lo que tiene. Dice. Ahora sabe que lo que me gusta mucho. Sabe que lo que impacta mi vida. Y me toca mi corazón. Es esto. Y esto es lo que me toca más a mí. Sabe que me toca más a mí. Es que. Me doy cuenta. Que sin Dios. No soy. Nada. Usted puede tener el don de profecía. Don de lengua. Don de sanidad. Don de cernimientos. Pero realmente no es suyo. Dios solo ha puesto en usted. Dios lo ha puesto en usted. Pero usted no es el dueño. De esos dones. Va a haber un día. Que usted tiene que rendir. Cuentas a Dios. Así que dígale a su vecino. Tenemos que tratar. De dar buenos frutos. De los dones que tenemos. Porque vendrá un tiempo. Que tenemos que rendir. Cuentas. Número cuatro. Con esto voy a terminar. Repita conmigo. La recompensa. De una mente fiel. A Dios. Otra vez. La recompensa. De una mente fiel. A Dios. ¿Qué recompensa vamos a tener hermano? Mucho. Lee conmigo por favor. En el versículo 21. Que dice. Y su señor le dijo. Bien. Buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu. Señor. Pregunto. ¿Cuánto de los que están presentes. Les encanta la recompensa? ¿Cuánto les encanta la recompensa? Si hay alguien aquí que. Que trabaja para alguna empresa. Cuando llega el fin de mes. Le dicen. Joven. Ya puede ir a. Descambiar su cheque. O tenga su cheque. Ya puede ir ya. Al banco. Uno dice. Ala. Ya llegó el fin de mes. Ya me dieron mi cheque. Tengo que ir al banco. Feliz. Por ese pago. Con ese dinero. Pero tuvo que trabajar. Primero. Dígale a tu vecino. ¿Cómo quieres que Dios te recompensa? Si no has hecho nada. Si usted viene ahorita. Y le dice al pastor. Un ejemplo. Aquí está el pastor. Director del grupo. Poder en la alabanza. Hermano Sebastián. Usted viene y le dice. Pastor Sebastián. Págueme. Él le va a decir. ¿De qué? Si usted no ha trabajado conmigo. Para pagarte. Entonces. Cuando usted viene. Ese señor. Señor bendíceme. Ábrame puerta. Recompensa mi trabajo. Haga memoria. ¿De qué voy a hacer memoria. Si solo a dormir. Y llegas a la iglesia. ¿De qué voy a hacer memoria. Si solo a sentarse vas. ¿De qué voy a hacer memoria. Si no haces nada. No te recordar. De mis ayunos en el cerro. Si no oras. Solo a platicar. Llegas en el cerro. ¿Cómo crees que te voy a recompensar? O sea que. Aquí miramos. La recompensa. De una mente. Fiel a Dios. Pero no solo fue fiel. Sino que una mente. De crecimiento. Una mente. De esfuerzo. Una mente. Que pensó. Que iba a hacer. Con esos talentos. Cuando llega. Su señor. Le dice. Señor. Aquí está lo que me entregaste. Pero aquí está la ganancia. Pregúntale a su vecino. ¿Cuántas almas ganaste. Esta semana. Para Cristo. ¿A cuántas personas. Evangelizaste. Esta semana. Nosotros. Hemos perdido. Esos. Esos. Principios. Esa misión. De la iglesia. No pensamos. Usen eso. Pero. Nos encanta. Que el señor. Nos recompensa. Pero no. Nos encanta. Hacer el trabajo. Dígale a tu vecino. ¿Quieres pago? Pregúntale a su vecino. ¿Quieres que te paga? ¿Quieres recompensa? ¿Pero quieres trabajar? Esa es la pregunta. Yo le digo a la gente. A veces. Hermano. Yo creo que el señor. Me usa. Yo creo que el señor. Me levante. ¿Estás convencido? Sí. Pues vayas en el parque. Ponte a predicar. Haga algo. Vaya a evangelizar. Yo prediqué dos años. En camionetas. Y ahí el señor. Me levantó. Me empezó a levantarme. Empezó a bendecirme. Dios sabe. Cómo. No va a ser la noche. En la mañana. Llegase a un escenario grande. Van a ver sus procesos. Pero trabajale al señor. Estos hombres que trabajaron. Que sirvieron. Le dice al señor. Por tu fidelidad. Por tu fidelidad. Le dice. Entra en el gozo de tu. Señor. Pero sabe algo. En el versículo 29. Me encanta. Dice. Porque al que tiene. Le será dado. Y tendrá más. Y al que no tiene. Aún lo que tiene. Le será. Es decir. El que tiene más. Se le dará. Más. Si usted tiene más. Se le va a dar. El que no tiene nada. Aún lo que no tiene. Se lo van a quitar. Si. Es igual. Cuando la gente dice. Hermano. Vamos. Ay. Ya me siento cansado. Hermano. De verdad. Si yo ya lo estoy cansado. ¿Cuántas actividades sacaste? Apenas una. Pero ya me siento cansado. Y hay gente alrededor. Diciendo. Señor. Úsame. Levantame. Ábreme puertas. Aquí estoy. Papá. Viene Dios. Y dice. Bueno. Como te sientes cansado. Mejor te lo quito. Te lo quito. El don que tienes. Y le voy a dar a otro. Que va a producir frutos en él. Porque hay gente. Que solo quejando. Se pasa. Yo me canso. Piense usted. Que no me canso. Yo me canso. Vengo. Venga. Fúnico. De la garganta. Pero eso no me hace a mí decir. Es que no. Hoy no voy a predicar. He dicho. El día que no voy a predicar. Va a ser el día. Que estoy en un hospital. O va a ser el día. Que paso a la presencia de Cristo. Pero mientras que estoy con vida. Allí estaré predicando. Entonces déjame decirle. El que tiene más. Se le dará más. La recompensa. De una mente fiel a Dios. Así que dígale a tu vecino. ¿Quieres que Dios te recompensa? Sé fiel a Dios. No juegues con el pecado. El pecado se ve bonito. Pero tiene su recompensa. Al final es amargura. Es dolor. Mejor sella fiel a Dios. Dígale Señor. Ayúdame a hacerte fiel. No te quiero fallarte. Hermano. Nos encanta. Cuando nos dicen a nosotros. Hijo mío. Dísele Señor. Que te voy a abrir puertas. Te voy a bendecir. ¿Qué hacemos? Nos ponemos a chillar. Y decir. Gracias Señor. Gracias. Y pasan meses y años. Nunca llega la bendición. Dice uno. Señor. ¿Por qué no me has bendecido? ¿Qué? ¿Te confundiste? ¿Qué? ¿Tú eres hombre para que mientas? No Señor. Entonces ¿qué? Es que nunca le has sido fiel. A tu Señor. La Biblia te dice. Te voy a recompensarte. Pero necesito fidelidad. Y necesito que trabajas. Porque ¿Qué le pasó a ese otro que enterró su talento? Le quitaron el que tenía y el que no tenía aún se lo quitaron. Y lo mandaron al infierno. Eso dice la Biblia. Escuche esto. Y al siervo inútil. Echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro. Y el crujir de dientes. Este. Hay otro. Interpretación. Escatológico. Pero no me voy a meter ahí. Solo quiero decirle. O sea que hay una recompensa también para los siervos. Siervos inútiles. Dígale a tu vecino. ¿Qué quieres ser? ¿Un siervo fiel? ¿O un siervo inútil? ¿Qué quieres hacer? Así de sencillo. Hermano. Yo quiero ser un siervo. Fiel. Entonces. Tu mente es tu. Destino. Dígale a tu vecino. Tu mente. Es tu destino. El Señor ha puesto potencial en usted. Si usted dice. Yo no puedo. Yo no puedo. Le voy a dar una anécdota. Le voy a contar una anécdota. Había un señor. Trató de cazar. Un águila. Pero pequeña. Un águila pequeñita. Y llevó el águila a la casa. Y lo enjauló. Lo metió en una jaula. Le cortó. ¿Qué? Las alas. Y después de cortar las alas. Lo metió en una gallinera. Donde había muchas gallinas. Y el Señor le decía al águila. Tú no eres águila. Tú eres una gallina. Tú eres una gallina. Tú eres una gallina. Y 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 tú eres una gallina. Todos los días le decía así. Que tú eres una gallina. Y el águila. Se le metió en su mente. Que era. Que era. Gallina. Que no era águila. Que su lugar no era ese en el aire Su especialidad no es volar Sino que es estar enjaulada En una casa Comer maíz Y eso es todo Pero un día llegó un señor a la casa y le dijo Hola ¿Qué tienes un águila? Le dijo al dueño No, no es águila, es gallina Y el señor le dijo De la veterinaria Ese no es gallina, es águila Mira, le dijo el señor, el dueño de ese águila Si querés llevártelo Ponelo sobre una peña y decirle, volá Nunca va a volar Porque ese se le metió en la mente que es gallina No es águila Y el señor lo llevó en una peña alta Le dijo, volá, porque tú no Tú no eres gallina, tú eres águila Y el águile no volaba No volaba Pasaron los días Apareció un bolo Un bolo, un borracho Le dijo Del que trabajaba en la veterinaria ¿Qué me vas a dar? Le dijo, si hago volar ese águila Le dijo Te voy a recompensar con una buena cantidad de dinero De verdad Yo voy a hacer volar ese águila ¿Cómo lo vas a hacer? No me lo preguntes Pero yo lo voy a hacer volar ese águila De que va a volar Va a volar ¿Cómo lo vas a hacer? Te lo voy a llevar Mira, le dijo al dueño Del dueño del águila Para que No vas a pensar que trampa lo que voy a hacer Sino que dame el águila Y lo voy a cuidar por tres meses Le dejó crecer las alas Dejó crecer las alas Cuando las águilas ya estaban grandes Entonces Lo llevó sobre un árbol ¡Grande! Buscó un árbol que estaba cerca de una peña Y ahí le llevó el águila Le dijo ¡Vola! Le dijo Y el águila no volaba Y bajó el bolo Y fue a buscar Una sierra Y comenzó a cortar el árbol Una motosierra Y empezó a cortar el águila Empezó a cortar el árbol Cuando el águila se sintió Que el árbol se fue No le queda otra cosa Que más que volar Y dígale a tu vecino Si no vas a volar Aunque sea una tragedia Te va a hacer volar Pero va a haber algo Que te va a hacer volar Porque tú no estás llamado Para estar sentado El Señor te ha llamado Para volar Pero dígale a tu mente ¡Mente! ¡Mente! Por favor Entiende Que tú no eres gallina Tú eres águila Estás llamado para volar Y para ver la gloria Poderosa de Dios Yo creo que te lleves Esta palabra en tu mente Por favor Que tu mente Es tu destino Si todos los días Vas a levantar Decir Señor Yo creo en tu palabra Creo en los milagros Creo en la sanidad Creo 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 Vas a ver La gloria Poderosa de Dios Dígale a tu vecino Yo no sé Que va a pasar Para que vas a empezar A volar Pero de que va a pasar Algo Va a pasar algo Y vas a empezar A volar Cierra tus ojos Por favor ¿Qué tal si te pones De pie Los que están sentados? Tenemos a las 10 De la noche Yo creo que cierras Tus ojos Cierra tus ojos Venga así un momento Al altar Venga así un momento Al altar Acércanse todos Vénganse los que quieran venir El Señor te dice Que esta noche Te he llamado Para que vuelas Yo no voy a gritar mucho Solamente te digo El Señor te dice Te he llamado Para que vuelas El Señor te dice He dado potencial En tus manos El Señor te dice He dado capacidad En tus manos He puesto capacidad En tus manos El Señor te dice He hecho muchas cosas En ti Aquí hay gente Que dice Yo no puedo Bien puede Dice el Señor Hoy vas a quitar Esa mentalidad De conformismo Hoy vas a quitar La mente De conformismo Decir Es que no tengo capacidad Bien tienes Dice el Señor El Señor te dice El Señor te dice